El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Mientras el amor murre en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Quiero olvidar Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Tengo miedo de querer Tengo miedo de querer Gracias por estar junto Nos vemos Con qué perla negra Con qué perla negra No te lo voy a permitir Lucila es nuestra hija Y equivocada o no Nada justifica el cachetazo que le diste Supongo que le vas a dar la respuesta Con ese tipo es por tu culpa Por tu culpa No llames arrastrada a mi hija Porque Lorena Bobbitt va a ser un poroto Si a mí Si a mí Si a mí no te desnudas Me vas a hacer el amor No, no quiero Te odio No te pregunté nada Dije que te desnuda el carajo Te odio ¿Eso te dijo? Sí Porquería Sí, sí Bueno, eso dijo En realidad no quiero Ni saber lo que pensó Pero ese tipo No tiene ningún derecho A tratarte así No, pero cuidado Cuidado porque está mejorando La última vez me pegó Flor de Sopato ¿Qué? ¿Te levantó la mano? Sí Sí, pero eso no fue lo malo Lo malo fue cuando La bajó Ay, Elías Cortala con esos chistes estúpidos, ¿eh? ¿Pero cómo dejas que Que ese energúmeno Como Fernanda Te trate así? No Yo no lo voy a permitir Te voy a defender Serás un idiota Pero sos mi hermano Ah, muchas gracias Muchas gracias En serio Me emociona que me defiendas Pero creo que me voy a llevar mejor Con Fernando que con vos Ay, Elías Terminala con la cansada Ya mismo Voy a ir a hablar con Tomás Para que vaya No No, yo no Me voy a ir a hablar Con mi futuro suegro Vos Quédate tranquilo ¡Hombre! ¿Se puede saber dónde estaba? Te estoy esperando En el baño La verdad que hay cosas Que no pueden dejar de esperar La negra Esa es tan comprensiva Se puede saber Porque tanto apura El golpe de gracia Tomás El golpe de gracia Yo creo que ya veis Está bien, está bien Digo, el golpe de gracia Anerta Me llamó el informante ¿El traidor? Traidor para ellos Papá, para nosotros ¿Sabe por qué me llamó? No, si no me lo decís Escucha, quiere ver Escucha, quiere pasarme Las últimas informaciones Que tiene Anerta Venderme las últimas ideas Que ellos tienen En el mercado Para el lanzamiento Escucha esta Esta gente Son tan estúpida Que todavía quieren Jugarse la última carta Y yo creo que con esta Sí nos vamos a arruinar Y vamos a terminar Comprando Nerta Por monedas ¿Qué te parece la noticia? No compres ¿Qué? Que no compres Que no me interesa Que compres esa información Eso es todo ¿Qué no te interesa? ¿Qué no te interesa? ¿Qué te brindas loco? ¿Qué no te interesa? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué qué? Hace tantos años Que no me decías Las cosas que me dijiste hoy ¿Por qué no puedes ser siempre así? Por Dios ¿Por qué estamos tan mal, Fernando? Te quiero No te creo Es la verdad Me cuesta decirlo Pero te quiero Y si decís que me querés Entonces ¿Por qué andás por ahí Con otras mujeres, Fernando? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Pero lo voy a cambiar Te juro que lo voy a cambiar ¿Vos alguna vez me engañaste? No, nunca Entonces soy yo El que tiene que cambiar